saluditos a todos aquí mara clemente reportando desde librería loiza en su kilómetro 21.5 de su pr 187 en el segregado pueblo de loiza ya estamos aquí en el balconcito chariándonos cogiendo un poquito de fuerza a ver si por fin salimos a hacer la ruta que nos toca hacer de promover la publicación de nabor ya vamos a buscarse tenemos por aquí haciendo nuestra presentación algo virtual algo virtual de nabor ya redoble que bonita oren por mí para que mis patitas encuentren valor miren qué bonita nabor ya haciendo un recuento de nuestra labor reiterándonos en el compromiso a largo plazo esto es para largo después para toda la vida y vamos a estar así que aquí le estamos anunciando a través de las páginas de nabor ya su nueva publicación desde loiza desde loiza desde loiza y en la contraportada se la dedicamos a don benito reinosa dos pesitos con envío por correo adquiera hoy su publicación nabor ya la edición premier con una portada histórica anunciando nuestra próxima publicación de albizu para niños ilustrada que le ilustramos nosotros todos lo hicimos nosotros aquí dos manitos ok y aquellos que estén interesados en más detalles comuníquense al inbox por youtube por email o llegan aquí kilómetro per la carretera pr 187 kilómetros 21.5 adquiera su revista nabor ya y ayuda aquí a este proyecto de librería de librería loiza y gracias a malin luna ángel joel quiñones y a todas esas personas jose ortillo en cano todos esos seres que por tantos años ya se han mantenido sólidos con nuestra causa es una casa comunitaria en mi casa también estamos con tu y tenis en el proyecto así que llegué por acá de hacer la vueltita y adquiera dos pesitos es mucho lo que estamos haciendo con su breve colaboración y su gran espíritu así que compartan este vídeo adquieran su revista nabor ya y visítenos aquí miren qué bello en el balconcito a adolfina villanueva de librería loiza hablándoles desde acá desde el litoral loiseño mara clemente en el día nacional de la bandera puertorriqueña que iba a puerto rico libre soberano revolucionario que no comamos productos foráneos ni los auspiciemos ni los respaldemos y que nos cuestionemos que gobierna el gobierno de puerto rico creado por el congreso de los eeuu lindo día y muchas felicidades feliz solsticio